Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Esta fue la orden que di a mi pueblo Escuchad mi voz Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien Pero no escucharon ni hicieron caso Al contrario, caminaron según su idea Según la maldad de su obstinado corazón Me dieron la espalda y no la cara Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy Os envié a mis servos, los profetas, un día tras otro Pero no me escucharon ni me hicieron caso Al contrario, endurecieron la cerví y fueron peores que sus padres Ya puedes repetirle este discurso Seguro que no te escucharán Ya puedes gritarle Seguro que no te responderán Aún así les dirás Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios Y no quiso escarmentar Ha desaparecido la sinceridad Se la han arrancado de la boca Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo Sucedió que apenas salió el demonio empezó a hablar el mudo La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron Por arte de Belzebú, príncipe de los demonios, echa a los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo Él, conociendo sus pensamientos, les dijo Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú Pero si yo echo los demonios con el poder de Belzebú Vuestros hijos, por arte de quien los echan Por eso ellos mismos serán vuestros jueces Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios Entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence Le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín El que no está conmigo está contra mí El que no recoge conmigo desparrama Palabra del Señor El Evangelio de hoy nos da el verdadero motivo Para la conversión Para la confianza en el Señor Y es que el Señor Ha triunfado ya sobre el mal Ese triunfo del Señor sobre el mal Por supuesto que se proclama de la manera más potente Y en el hecho único Solo comparable a la creación del mundo Que es la mañana de Pascua Que es el día de resurrección Y esa es la gran victoria de Cristo Sobre el mal Sobre el pecado Y también sobre la muerte Que al menos en nuestro modo de vivirla Es consecuencia del pecado Pero hay muchos otros El Evangelio de San Marcos este año Que nos pintaba Jesús en el desierto Ayunando y siendo tentado por el maligno Y servido por los ángeles Afirmaba indirectamente Que el desierto Por la presencia de Jesús Se convierte en paraíso Y que el demonio No tiene poder sobre Jesús Y que empezaba una creación nueva De ese desierto Con el comienzo del ministerio público de Jesús Las tradiciones judías Sobre Adán Siendo servido en el paraíso por los ángeles Es a lo que alude San Marcos Cuando dice eso acerca de Jesús en el desierto Pero el pasaje de hoy Dice lo mismo Es decir, la gente se admiraba Se admiraban y le acusaban De decir, bueno Pero es arte demoníaco Esto de echar los demonios Sabemos de lo histórica que es esta acusación Porque la tradición rabínica del judaísmo Cuando habla de Jesús Siempre lo acusa De haber practicado magia negra Lo cual curiosamente Es uno de los argumentos mejores Que se pueden usar O que tenemos a nuestra mano Para hablar de la verdad De los milagros de Jesús Si sus enemigos lo acusaban de magia negra Es que hacía algo Bastante extraordinario No era sin más un rabino Que enseñaba ciertas cosas Pero le acusan efectivamente Eso es de lo que le acusan Al decir, por arte de Belzebú Echa los demonios Y Jesús responde de una manera Que apela a nuestra razón Porque es bastante evidente Todo reino dividido contra sí mismo Va a la ruina Y cae casa sobre casa Dios mío Aplicad esto a la situación No digo de España Pero también de España Pero aplicadla a la situación De nuestro mundo Un mundo que se fragmenta Y que se rompe Y que se conduce a la confusión Yo os invito a que veáis Una película De Akira Kurosawa Larga Como suelen ser todas las películas japonesas Pero un gran clásico Que se llama Run Confusión Es una adaptación Al mundo japonés De la tragedia de Shakespeare Del Rey Lear Donde Ya está Un reino se divide Y termina en la muerte De todos En una gran confusión Por supuesto que está detrás La experiencia de la Segunda Guerra Mundial Y la experiencia vivida De manera tan cruenta por Japón Pero Es una experiencia Que también está detrás De la llamada Potente y constante Del Papa La fraternidad humana ¿Por qué? Pues porque Si el El diablo es el que divide Eso es lo que significa Diábolos Y Que es lo contrario Del sacramento O símbolo El significado originario De la palabra símbolo Significa Era el Las dos partes del anillo Que estaban rotas Y que Y que dos amigos Podían usar Ya desde Desde las grandes épicas De la literatura griega Para Después de haber pasado Muchos años Poder reconocerse Que eran ellos Justamente por la señal Del anillo roto Ese es el símbolo Lo que une Lo que une Los dos trozos Rotos del anillo Y nosotros Llamamos Al credo Los primeros cristianos Llamaban al credo El símbolo De la fe Aquello que nos une ¿No? Nuestra relación O la relación Que el Señor Ha establecido con nosotros Y que nosotros Hemos acogido En la fe Pero el diablo Es el que separa Es el que divide Divide a los hombres De Dios En primer lugar Y luego nos divide A nosotros Unos con otros Y esa división Desde el comienzo Desde el comienzo De la historia Eso es lo que expresa Tan poderosamente El libro del Génesis Apenas El hombre pecó Caín mata a Abel ¿No? Y empieza Y empieza Una historia de crímenes Que es la historia humana De crímenes Y de mentiras Jesús dice Si Satanás expulsa a Satanás Satanás está dividido Contra sí mismo Y apela A una cosa de sentido común Un reino Y por muy de sentido común Que sea Los hombres No hemos aplicado El sentido común En nuestra historia humana Incluso en nuestra historia cristiana Miles de veces También el cuerpo de Cristo Está roto Y hay que recomponer La unidad Y pedirle Sobre todo Al Espíritu de Dios Que recomponga Nuestra unidad Pero lo mismo Sucede en cualquier Tipo de comunión No solo A nivel de la nación Sino a nivel De las familias De los hermanos De los matrimonios La unión Es siempre de Dios Es siempre una participación En el ser de Dios La división Es siempre Una obra Una obra del maligno La otra afirmación Es la misma Pero la que hace Jesús Dice Cuando un hombre fuerte Y bien armado Guarda su palacio Sus bienes están seguros Hasta que venga uno más fuerte Nuestros bienes Para pedirnos al Señor Para pedir al Señor O mejor Para ser más exactos Para pedirle al Señor Que vuelva nuestros corazones A Él Y nos convierta Y haga que nuestro corazón Le busque Lo desee Ardientemente Desee su venida Desee su gracia